Metemos flechas sobre sus arqueras y esto pues oye, tiene pinta de que va a poner la torre del rival calentita Muy buenas chicos, ¿qué tal? Soy Bale y para los que no me conozcáis, soy jugador profesional de Clash Royale En el día de hoy, como decísteis en los comentarios del vídeo anterior, tenemos que traer un mazo con clonación Pero es que vamos a ir un poco más allá, ya que en nuestra comunidad de Discord recibimos mensaje del señor Benjamín Como estaréis viendo en un vídeo en pantalla, que nos decía Bale, si en la encuesta de YouTube gana la clonación, por favor utiliza este mazo Que es el que veis en pantalla, evolución de los bats, sabueso de lava, leñador, principito, dragón de esqueletos, guardias, flechas y clonación Básicamente el típico sabueso clonación de siempre, que estamos acostumbrados a ver, pero lo adaptamos al meta Tenemos dragón de esqueletos, guardias, principito y la evolución de los murciélagos De nuevo estaréis viendo ahora mismo en pantalla la encuesta para este vídeo Tres cartas para decidir cuál será el mazo del siguiente Simplemente en los comentarios tienes que poner uno, dos o tres, dependiendo de qué carta quieras ver en el próximo vídeo Vamos 8-1, gran desafío Yo te voy a dejar por aquí un mazo al que deberías de ganar Y un mazo que te debería ganar para que pongas tu nivel de Clash Royale a prueba Así que dicho esto, nos vamos con la primera partida del vídeo Primera partida del vídeo por aquí, nos toca contra un asiático Aquí ya vamos a entrar en preguntas frecuentes con este tipo de mazos Empezar con sabueso de primera jugada es una buena idea Para mí, un mazo de sabueso clonación siempre por lo general va a ser buena idea empezar con el sabueso de primera jugada Sobre todo si tienes guardias en rodación, si los tienes disponibles para poder defender barato en caso de que el rival te ataque por el otro lado Si evidentemente ahora hemos tirado un sabueso de lava, un mortero que no es una carta que nos vaya a hacer tampoco demasiado daño Vamos a decidir asumirlo Y también vamos a decidir asumir daño del caballero por la otra línea porque en ese lado nos da igual recibirlo de momento Lo que no sé es si mi rival llevará veneno Podemos poner la clonación pero habría que esperar un poquito más La voy a utilizar aquí para que el leñador vaya soltando las furias y los sabuesos de lava sigan avanzando Entiendo que ya por esta línea poco más vamos a poder hacer No vamos a spamear bats, no vamos a spamear guardias porque el rival limpiará todo con los hechizos La idea es poner la guardiana Esto es aprovechar al final la ventaja de elixir después de haber estado asumiendo daño Si el rival tiene bola de fuego pues va a tener el doble de problemas contra la clonación que si tuviese veneno Pero vamos, con el cambio de hechizo con el veneno ahí tampoco habría podido defender El mortero que puede venir ahora sí que es cierto que nos va a hacer daño si decidimos meter el lava Pero no nos importa mucho porque nosotros ya tenemos que pensar en hacerle las tres coronas Al final estamos jugando contra un minor control y el minor control no es el mazo más agresivo para hacerte las tres coronas Supongo que el rival se habrá rendido Entiendo que llegados a este punto nadie quiera jugar la partida El clon de aumento va sobre ruedas Ponemos leñador, ponemos guardias, ponemos la clonación y le hacemos las tres coronas Benjamín, te quiero, primeras tres coronas que te dedicamos en este vídeo Dentro, segundo rival Siguiente rival por aquí, nos vuelve a tocar contra un asiático Otra pregunta frecuente que recibo en los comentarios de los vídeos es Bail, ¿cómo me puedo unir a las membresías del canal de YouTube? Pues te estará dejando el editor un pequeño tutorial de lo que tienes que hacer para ser miembro de este canal Simplemente es darle al botón de unirse Y podrás disfrutar de todas las ventajas El servidor de Discord donde Benjamín ponía ese mensaje Las clases de Clash Royale Nuestro link de amistad, el link del clan, sorteos de Supercell, etc Vale, Gigante Eléctrico Tenemos un problema Y es que el Gigante Eléctrico va de por sí bien para defender la clonación Porque lo puede utilizar de forma defensiva Y aparte, un mazo de Gigante Eléctrico siempre va a ir acompañado de Tornado Que junto al Veneno sería el mayor counter de la clonación Tenemos el Principito para defenderlo No queramos inventar Sí, creo que lo he dicho bien, creo que he dicho inventar Lo ha hecho muy bien el rival porque ha puesto el rayo antes de que a mí me dé tiempo a activar la Guardiana Y como veis ahora voy a tener bastantes problemas para defender al Gigante Eléctrico Teniendo que asumir un poquito de daño Oye, ¿ese Principito va a meter Guardiana? ¿O podré tradearlo sin problemas con unas flechas? Vamos a meter las flechas antes de que meta la habilidad Nos lo quitamos de en medio y evitamos problemas La idea contra Gigante Eléctrico es intentar no jugar a la misma línea Es decir, si por ejemplo ahora el rival hace un Gigante Eléctrico desde atrás La idea sería que tú te fueses al otro lado Que pusieses un Sabueso de Lava aquí Porque si intentas defender No vas a tener elixir para hacer el Sabueso de Lava Y seguramente tu defensa no vaya a ser la más efectiva del mundo Teniendo en cuenta que el rival tiene ese Gigante Eléctrico Que te contrarresta bastante bien las unidades Que tiene ese rayo y que tiene el Tornado Nos olvidamos del Gigante Eléctrico Vamos a hacer detrás del Sabueso de Lava Dragón Esqueletos, Leñador Pero cuando tengamos 10 delixir Para que nos dé tiempo en principio a intentar poner la clonación Esperamos, esperamos Ponemos los Dragones Bajamos ahora el Leñador Nos olvidamos del Bowler Y vamos aquí con la clonación Para que el rayo tampoco tenga mucho valor Él tiene que decidir si rayo o tornado Con los Bats vamos a matar al Bowler Que es lo que realmente nos puede hacer daño El Gigante Eléctrico tarda bastante más en avanzar Y le vamos a seguir molestando a por las 3 coronas Con esos guardias en el centro Al Gigante Eléctrico no hay que defenderlo Porque nuestra torre central todavía puede comer mucho daño Y con la ayuda de la otra torre se defiende bastante bien Oye, hay dos Sabuesos de Lava, amigo Con muchísima vida No sé hasta qué punto te sigue saliendo rentable El hecho, fíjate que ha tenido que bajar el Gigante Eléctrico defensivo Y eso nos viene bastante bien Porque sí, tenemos que defender un Gigante Eléctrico Pero un Gigante Eléctrico que viene a mitad de vida Espero que hayáis entendido el concepto De ir por la línea contraria A la que el rival utiliza el Gigante Eléctrico Si sois jugadores de Gigante Eléctrico en este tipo de matchup Intentar utilizarlo lo menos posible Metemos por aquí los Murciélagos evolucionados Metemos aquí los Dragones para eliminar al Cañón Y limpiarle el paso al Sabueso de Lava Y oye, ya que estamos Vamos a tirar el Leñador con la clonación Para que todas las unidades empiecen a volver locas Sí que es cierto que el Gigante Eléctrico Como os decía anteriormente Defiende bastante bien a la clonación Pero claro, si conseguís quitarle muchos puntos Debido al Gigante Eléctrico Realmente es algo que a vosotros os sale rentable Por 3 de elixir Porque con el resto de unidades Quizás se va a complicar un poquito más El hecho de meterle daño Tenemos al Principito por allí Pero de momento no lo vamos a proteger más Vamos a dejar que siga tradeando unidades Vamos a ir a matar al suyo por aquí Con nuestro Leñador Para que la Guardiana no aparezca Y el daño del Principito a las 3 Coronas Cuidado amigo Porque se empieza a notar Ahora cuando te llegue el Lava Igual tienes algún que otro problemita Gigante Eléctrico que ya hemos tradeado Le podemos hacer incluso un Lava al centro Porque al final tendremos 2 Lavas Si tiramos clonación Tendremos 4 sabuesos de Lava Y 4 sabuesos de Lava Ya son bastante complicados de defender Si gasta Tornado Seguimos spameando unidades Esperamos un poco Si nos mete el Gigante Eléctrico Nos vamos a por las 3 Coronas Alejando bastante a las unidades del Gigante Eléctrico Para que no consiga defenderlas Meto 2 flechas por aquí Adiós el Principito Y el Leñador le va a terminar Haciendo las 3 Coronas Creo que os ha quedado clarísimo Lo que tenéis que hacer en este Matchup Para intentar sacarlo adelante A pesar de que no sea el más favorable del mundo Dentro Siguiente Rival Nos va contra otro asiático Pero este asiático parece bastante más pro Top 218 del mundo Y encima Lleva la insignia del P.E.K.K.A Que por lo que vimos en el anterior vídeo Tampoco es que funcione tan tan mal Si sabes aprovecharlo Arqueras No puedo identificar mucho el mazo del rival Veo Bandida Quizá es un mazo de MK Quizá es el típico mazo de P.E.K.K.A Que con la insignia del rival Pues oye Tendría bastante sentido Si creo que vamos a estar jugando contra P.E.K.K.A Con la evolución de las arqueras Con el Fantasma Con el Veneno Y oye Puede ser que no tenga P.E.K.K.A Y tenga Rompemuros en su lugar Míralo ahí está Perfecto Porque ariete de batalla va a tener seguro Ponemos las flechas Nos olvidamos de lo que pasa en el otro lado Ya defenderemos más adelante al Principito Como el nuestro no tiene guardiana No podemos intentar proteger La idea es defender barato Porque el Principito no tiene guardiana disponible Y sabéis que tarda bastante En poder cargar su ballesta contra la torre No hace falta que gastemos los guardias O el leñador Que son cartas más importantes Para defender al ariete de batalla Para defender a la bandida Y para defender al fantasma del rival La idea es defender a los Rompemuros De este señor Sin utilizar las flechas Porque al final Si utilizo las flechas Las arqueras van a quedar libres Y me van a hacer bastante daño Si ahora lo hacemos al revés Tampoco hay ningún problema Pero tenemos que buscar Darle la vuelta a la rotación Para evitar problemas en el futuro Puede ser que Dragón podría ser pegado No tendría que estar defendiendo yo A estos bárbaros El daño del Rompemuros Lo puedo aceptar No hay problema Vamos a dejar que conecten ambos Nos van a dejar la torre igual Así que no es algo Demasiado relevante No tiene el ariete Así que no me puede presionar demasiado No sé si meter a bandida al puente La idea es poner bats Si yo fuese el rival Tiraría descarga Ya vamos a tener la evolución Necesitamos defender a ese fantasma Pero sin hacer Demasiado gasto de elixir Para evitar que nos haga Todo el daño Mi pregunta ahora es ¿Qué tienes en mente amigo? Mira voy a ponerte el leñador Porque no sé Qué te pasa por la cabeza Y no sé si meter la clonación Con el leñador allí Sería la mejor idea De momento voy a ponerle el clon al lava Para poder tradear a ese principito Y vamos a adelantar la defensa Del ariete de batalla Vienen ahora las arqueras evolucionadas No las podemos eliminar con flechas O sea que tenemos que llevar cuidado Con las protecciones Que quiere hacer el rival Vamos a meter aquí el principito Vamos a meter la guardiana Y ahora sí os digo Que tenemos problemas Como veis el rival no es tonto Jugamos contra gente muy buena Nos pone buena partida Porque en principio sabe que ha ganado Tiene un principito Y una arquera Que no podemos eliminar Tiene la descarga Para matar a los bats Y aunque puedas pensar Que no llega a la descarga Si lo va a hacer Porque tiene el principito En el campo Eso es algo que tienes que tener Muy en cuenta a veces Si tiene un campeón En la arena Cicla con tres cartas Con que ponga arqueras Fantasma Y ariete de batalla Ya va a tener disponible La descarga Y en un por dos Gastar ese elixir Es algo demasiado sencillo Vamos a meterle leñador Lo vamos a intentar Bueno no espérate Porque tenemos que gastar leñador De forma defensiva Ya que si no La guardia nos hace Las tres correras Le ponemos flechas a las arqueras Muy bien jugado Por parte del rival Aquí si fuese peca Sería mucho más sencillo Al ser rompemuros Hace que el rival Cicle más rápido Y que tenga un continuo Baiteo de esas flechas Que nunca hemos tenido disponibles Para las arqueras Bien jugado amigo asiático No le íbamos a ganar En el día de hoy A todos los asiáticos Dentro Siguiente rival Llegó el momento De activar el modo serio Porque Nos quedan dos victorias Para completar el desafío Y si perdemos Nos vamos al suelo Vamos a poner los dragones esqueletos Para defender la valquiria No sea que tiramos lava Nos haga un globo Nos spame 36 unidades Y luego nos pueda defender fácil Al sabueso de lava A ver yo digo Que puede ser globo Porque con valquiria Tendría bastante sentido Y como veis Es globo Lo que pasa que De esqueletos Vamos a poner por aquí El leñador Los bats detrás Esto pues al final Es un fastidio De nuestra rotación Lo suyo Sería poner unas flechas Pero los bats Si los ponemos detrás Con la distracción del leñador También van a ayudar A defender bastante bien Esta situación Vale Tienes montapuercos Tienes arqueras Tienes barril de esqueletos Necesito saber los hechizos Los guardias Desde aquel cambio de balance Ya no mueren de flechas O sea que no recomiendo Hacer ese tipo de jugada Menos cuando el rival Tiene un lava clon Y las flechas Pues es un hechizo Que molesta bastante A la clonación Mi pregunta es Si aparte de las flechas Tendrá algún hechizo más Aquí asumimos daño No queréis bajar el principito Porque con el elixir Que teníamos No vamos a llegar a tiempo Me explico Si pudiéramos poner Principito y guardiana Si sería una buena idea Pero si tenemos 5 Lo único que conseguiremos Es que el MK Salte sobre el principito Y la guardiana Llegue en una dudosa situación Vamos a ponerle por aquí La clonación En cuanto mueran los esqueletos Porque necesito enganchar Absolutamente todas las unidades Metemos flechas Sobre sus arqueras Y esto pues oye Tiene pinta de que va a poner La torre del rival Calentita Tan calentita Que ha terminado cayendo Nos gasta las flechas En defensa Ahora podemos hacer La defensa que nos dé La gana del monta Aún así yo os sigo recomendando Que utilicéis los guardias Porque lo suyo Si bien ahí está Un barril de esqueletos Es defenderlo con murciélagos Para evitar que la explosión Llegue a nuestra torre Y los larris Queden bastante más alejados Para no tener que defenderlos Ya que sin flechas en ciclo Es algo más complicado Vamos a tirar Sabueso de Lava Cuando tengamos 10 A no ser que él ponga el monta antes Si pone el monta Le ponemos los guardias Ya estamos pensando Lo que puede hacer El rival Ahora que ya ha gastado Su win condition Podemos poner Sabueso de Lava Que viene con MK En esta torre Yo ni lo defendería En esta torre Yo pondría un principito Con guardiana Que ahora si hay elixir Disponible Para poder Utilizarlo Ponemos dragones Que dos por detrás Parece que el rival No tiene ningún Hechizo fuerte Vamos a ver Como quiere hacer esta defensa Porque el anterior La verdad no le salió muy bien Ponemos la clonación Porque al final Con esto Hacemos que el rival Tenga que estar Gastando las flechas Si nos gasta las flechas Nos van a quedar disponibles El resto de cartas Que el rival No podrá eliminar De ninguna manera Y le mostrarán bastante Como pueden ser Esos murciélagos Evolucionados Yo sabía que le iban a molestar Lo que no sabía Es que le iban a tirar Pues casi una torre Ponemos por aquí Los dragonesqueletos La idea ahora es Poner Leñador Para defender La mosquetera Que también nos va a distraer A la valquiria Y un sabueso De lava arriba Si viene el mega caballero Tened en cuenta Que podéis sumir daño Que podríais poner bats Y que podríais poner guardias Las arqueras Que el rival Tiene disponibles Son sin evolucionar Metemos clonación En monta Que va a pasar a mejor vida Ponemos las flechas Y así conseguiríamos Ganar La penúltima partida Del vídeo Si ganamos la siguiente Completamos el gran desafío Si no Nos quedamos con un triste 11-3 Dentro Siguiente rival Última partida por aquí Nos vuelve a tocar Contra un asiático No tenemos el lava De primera jugada Clash Royale me dice Que me tome la partida Un poco más en serio Ciclamos con los murciélagos Y lo hacemos arriba Para evitar problemas Con cartas Como la bruja madre Espíritu de hielo El rival Esqueletos Mazo de ciclado Podría ser un monta Podría ser un miner control Preparo el leñador Por si es un monta puerco Poder defenderlo Pero de momento El rival parece que no tira nada A ver También podría llevar ballesta Lo que me sorprende Es que esté licando Porque la ballesta Tiene que aprovechar Mucho el por uno Tiremos dragones cretos Puede que baitemos hechizo O puede que tengamos Cubiertas ambas líneas Por lo que decía Tirar al rival Desde atrás Si tiene principito Algo me dice Que es más posible Que tenga miner control Que que tenga monta puerco Con terremoto Es más probable Que tenga monta Que que tenga miner control También os tengo que decir eso Pero me sorprende Que no lleve lanza fuegos Ah no Mira lleva el de puerquitos Ponemos el El leñador que diga Para distraer al principito Del rival Los guardias para defender A los puercos Y oye ahora Nos podríamos plantear Con la ventaja de elixir Que vamos a tener Porque al principito Ya lo hemos utilizado anteriormente Y el rival lo tiene que defender Más la defensa que tiene que hacer De los guardias Poner el sabueso de lava Al final Nos acaba de gastar Su win condition Y nos acaba de gastar Bastante elixir Como veis En la defensa Si os pone puerquitos Por esta línea La idea es defender con bats Si gasta el espíritu hielo Ahora no los puede eliminar De ninguna manera Yo si fuese el rival Pondría principito Y trataría de llegar rápido A mi paquete real Es lo que le puedo recomendar Ahora mismo Mi idea es poner los bats Ponerle el leñador No pongo los dragones que estos Porque al final No son tan peligrosos No me van a dejar Por ejemplo La furia Y si el rival me pone Paquete real Más un espíritu de hielo Terminarán siendo eliminados Ya no tienen paquete real Ya no tiene principito Las furias van a matar Los darries evolucionados Amigos Se te ha caído La torre Lo que tiene que hacer el rival Ahora es ponerme los puercos Si estáis rápidos Podéis poner el principito Con guardiana Para poder defenderlos fácilmente Ya pensamos lo siguiente Que va a hacer el rival Si le acabamos de tirar la torre Y se tiene que recuperar Van a aparecer los puercos Que es lo mejor que tenemos Para defender los puercos Ese principito más guardiana Podemos ir casi haciendo El predict De su ataque Sabueso de lava Desde atrás Vamos a hacer más o menos lo mismo Bats Yo no utilizaría ahora los bats Fijadse lo que os digo Porque están evolucionados Y pueden ser más peligrosos Utilizaría simplemente El leñador Con el sabueso de lava Preparamos la defensa De los siguientes puercos Metemos aquí el leñador Vamos a poner por supuesto La clonación Si le podemos dar al dragón esqueleto Pues eso que Nos llevamos Y si vienen los puercos Ya podría estar yo defendiendo Con principito Y con guardiana Al final Si tiro el principito ahí Lo que estoy haciendo Es bloquear el ataque del rival Si lo quiere tirar por el otro lado Ya es una rotación Que pierde Y el daño nos da Bastante igual Lo mismo voy a hacer aquí Con los bats evolucionados Si vienen los puercos Amigo ya sabes que se van al suelo Y espérate Porque después de hacer el paquete real Aquí hay una clonación épica Con el principito todavía en la arena Metiendo ballestazos A las tres coronas de este señor Fiesta de guardias Contra Larrys Que en este caso Van a ganar los Larrys evolucionados Pero con esto Conseguiríamos ganar La partida Casi por tres coronas Y completar el gran desafío Con un mazo de clon Ahora si te lo puedo decir De verdad Benjamín Te quiero Gracias por recomendarnos Este mazo Con la carta que había sido La más votada En los comentarios Del vídeo anterior Por cierto Estamos en la nueva temporada De Clash Royale Iremos comentando más cosas En los próximos vídeos Está disponible La evolución del bomber Y demás Estaréis viendo de nuevo En pantalla La encuesta Muy sencillo Vea los comentarios Comenta uno Dos o tres Dependiendo de la carta Que quieras ver En el siguiente vídeo Así que chicos Eso es todo por hoy Si os ha molado el vídeo Recordad como siempre Dejar vuestro pedazo de like Vuestra suscripción Y utilizar el código Bale En la tienda De cualquier juego de Supercell Que yo me despido Y os veo En el próximo vídeo Bye